Saúl El Canelo Álvarez se vio incomodado en una entrevista y por parte de una periodista del canal CNN en español, El Canelo se vio las caras por primera vez con su próximo rival Germel Charlo, esto fue esta semana en dos conferencias de prensa en Nueva York y Los Ángeles, El Canelo defenderá sus cuatro cintos ecuménicos de las 168 libras ante Charlo el próximo 30 de septiembre allá en la T-Mobile Arena en Las Vegas ¿Y por qué Charlo? No, porque es un gran peleador, es un peleador que pues de hace mucho tiempo se ha venido hablando de esta pelea ahora que estoy aquí con PBC pues se pueden hacer estos combates y creo que es una gran pelea para la afición es un gran peleador y desde hace mucho tiempo se ha venido hablando de esta pelea decía El Canelo pero esto es una vil mentira mis queridos boxeólogos y boxeólogas la primera vez que se escuchó acerca de la posibilidad de esta contienda fue apenas en mayo de este propio año, en mayo, junio, por allí cuando Germel Charlo sacó un video en su Instagram diciendo que con la actuación reciente de Canelo ante John Raider en Guadalajara el pasado 6 de mayo pues no le ganaba así es que para nada se venía hablando desde hace mucho tiempo de esta contienda tal y como lo dijo Saúl, el Canelo Álvarez quiso salir al paso de la pregunta y pues dijo una mentira tú eres el campeón indiscutido del peso super mediano tu rival ha tenido que subir dos categorías para enfrentarte tu rival ha tenido que subir dos categorías para enfrentarte demasiado notoria la mueca desaprobatoria ante la incómoda pregunta de la reportera al Canelo no le gusta que le mencionen en su cara que su rival tendrá que escalar dos divisiones para desafiarle y eso es un hecho, no es ninguna opinión, ninguna suposición Germel Charlo escalará de la 154 a la 168 para pelear con Saúl, el Canelo Álvarez ¿Ves eso como una ventaja para ti en el cuadrilátero? No, mira, al final de cuentas siempre van a ser más grandes que yo yo no soy un peleador grande para mi peso de hecho yo vengo de peso más abajo entonces siempre serán más grandes que yo ¿Pero acaso Josecito López era más grande que el Canelo? Amir Khan era más grande que el Canelo Liam Smith ante quien peleó en 154 libras y el Canelo no daba ese peso haciendo una serie de peleas en cashway de 155 y luego marcó la 154 totalmente desnudo ¿Acaso Liam Smith era más pequeño que Saúl, el Canelo Álvarez? Además, pues la cosa es muy simple Charlo jamás ha peleado más allá de las 154 libras y Saúl, el Canelo Álvarez es un 168 totalmente asentado en la división que además ha peleado dos veces en las 175 libras ahí tenemos el ancho del torso tanto del Canelo como de Germel Charlo bien, sabemos que Charlo es más alto casi 10 centímetros más de estatura que el Canelo pero Canelo es más ancho y por consiguiente más pesado y les tengo una noticia mis queridos amigos a ustedes ya el Canelo y es que perdón por decirles una obviedad pero al parecer es necesario el boxeo profesional se divide por categorías de peso no por categorías de estatura ¿Y qué les dices a aquellas personas que quisieran verte pelear con David Benavides? No, pues obviamente veremos en el futuro veremos en el futuro qué es lo que pasa ahorita como te digo estoy enfocado 100% en esto y es una pelea que no se descarta veremos en el futuro veremos en el futuro y siempre dice lo mismo cuando le preguntan acerca de David Benavides ya veremos ya veremos dijo un ciego ya rechazó dos veces 50 millones de dólares por pelear con Benavides una en el 2022 y otra recientemente en este año estas tampoco son opiniones son hechos múltiples portales lo reportaron incluso en la segunda oferta salió el CEO de Showtime Stephen Espinosa a decir que fue totalmente cierta y oficial la oferta que le envió Samson Leukovic al Canelo ofreciendo se dice más de 50 millones de dólares en una bolsa garantizada más un porcentaje de pay per views pero por favor dime tú por allí abajo en la caja de comentarios que opinas acerca de las palabras del Canelo mintiendo descaradamente nuevamente engañando a sus fanáticos que todos se tragan sin chistar dale like por favor al video si te ha gustado suscríbete a VoxoMX activando la campanita de notificaciones así no te perderás nada de nuestro contenido yo soy Arnold Salazar hasta la próxima